Gracias a los excelentes resultados y logros de los dos ciclistas urraeños en diferentes competencias, fueron escogidos como corredores del gran equipo Potencia del suroeste antioqueño, que cuenta con el apoyo y patrocinio del gran ciclista urraeño Rigoberto Urán. Y para este año contamos con un nuevo equipo Potencia Ciclin, un equipo que se conformó con ciclistas del suroeste antioqueño, una nueva oportunidad para ellos. El año pasado para la selección de este equipo ya se tenían corredores en Mira, estuvimos en una concentración en Medellín, la cual salimos al otro día hacia Carolina del Príncipe y pudieron ver más los corredores que se tenían ya plasmados para este equipo. Ya la presentación de este equipo la tuvimos ya hace ocho días, que fue en el municipio de Fredonia, El estar en este nuevo equipo de ocho corredores de los diferentes municipios del suroeste como Fredonia, Jardín y Urrao, es una muestra del gran potencial de los nuestros en la bicicleta, como Víctor Manuel y Mateo Pino. Nosotros estamos muy felices de pertenecer a este equipo llamado Potencia, nos tocó viajar a muchos lados para poder estar adentro, una oportunidad más para salir adelante y poder cumplir nuestros sueños. El calendario 2021 para este equipo Potencia comprende la carrera Farallones en Betania el 3 de marzo, del 5 al 7 en el retiro, concentración del equipo, y de allí vienen las carreras nacionales como la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Antioquia.